Hola, mi nombre es Kendi Camacho, soy la coordinadora general de la cooperativa Zulabatzu, que tiene base en Costa Rica y que trabaja en la región centroamericana. Soy muy feliz miembro del grupo de trabajo de CLAPSO sobre apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Y el día de hoy quiero presentarles un avance de trabajo en relación al tema de datos ciudadanos. Este proceso que venimos desarrollando hace dos años ha sido apoyado por el Centro de Investigaciones TASHA de la Universidad de Washington, la Women Rights Online de la Web Foundation, y venimos trabajando sobre lo que nosotras llamamos dos derechos digitales, dos derechos ciudadanos de la ciudadanía digital. Estos dos derechos, además de otros, pero ahorita destacamos estos dos, son primero el derecho al dato, que significa para nosotros no solamente el derecho que tienen las personas de conocer dónde están sus datos, qué se hacen, quién los recoge, qué se hace con ellos, cuánto tiempo se almacenan, etc., sino también de que las personas puedan construir los datos desde sus propias necesidades y sus propios requerimientos. Y el otro derecho ciudadano en la sociedad digital que queremos destacar en este trabajo es el derecho al algoritmo, que no solamente refiere al derecho que tiene la población de saber cuáles decisiones están tomando por ella los algoritmos, sino también el derecho a construir algoritmos, a participar en los procesos de desarrollo de los algoritmos. Creemos que los algoritmos deben ser construidos colectivamente, especialmente si estos van a funcionar en servicios públicos. Entonces, partiendo de estos dos derechos, es que hace dos años iniciamos un proceso de investigación y acción con enfoque de justicia social, con enfoque de inclusión y con enfoque de género, alrededor del tema de los datos ciudadanos. Lo que buscábamos con esta investigación era generar metodologías que permitieran acercar el tema del dato a la ciudadanía y metodologías que facilitaran a una ciudadanía desarrollar modelos de datos para recuperar los datos, ¿verdad?, que requirieran de acuerdo a sus visiones, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus voluntades. Esto nos ha parecido muy importante porque, como todos y todas ustedes saben, en este momento vivimos en una sociedad de datos que es recogida principalmente a partir del Big Data y que se analiza con ciencia de datos, ¿verdad?, y a partir de la cual se toman decisiones que muchas veces no conocemos, ¿verdad?, y a partir de las cuales se hacen predicciones que definen realmente la vida en colectivo. Entonces, creemos que tenemos que construir propuestas alternativas que permitan construir modelos de datos desde el enfoque de la ciudadanía a las necesidades de la ciudadanía y las voluntades de la ciudadanía. Entonces, este proceso lo desarrollamos junto con la red TICAS, que es una red de mujeres en tecnologías que tienen en este momento siete años de existir y junto con ellas venimos trabajando en estas metodologías de modelización de datos ciudadanos. El primer trabajo que hicimos fue en conjunto con actores locales que incluían academia, sector público, sector privado, sociedad civil, definir problemáticas ciudadanas sustantivas que pudieran ser abordadas con datos. A partir de ellos se definieron tres problemáticas, que fue el acceso y el uso de las tecnologías digitales a nivel comunitario, la permanencia o decepción decepción de muchachas de las carreras universitarias tecnológicas y la calidad de vida de hombres y mujeres en la industria digital. Estas tres problemáticas, digamos, son las que se vienen abordando en esta construcción de modelos de datos ciudadanos. Durante dos campamentos de datos intensivos que desarrollamos junto con las muchachas se construyeron diferentes modelos de datos con un enfoque de justicia social, con un enfoque de inclusión y con un enfoque de género. Para eso, pues, se desarrolló toda una estructura metodológica que no puedo detallar por tiempo en este espacio, pero que podemos discutir después, que permite, digamos, construir estos modelos de datos desde la ciudadanía. Y responde tres preguntas básicas. La primera es, ¿cuáles datos queremos y necesitamos? La segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos estos datos? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos capturar estos datos? La pregunta de, ¿cuáles datos necesitamos? Refiere a la conexión entre el dato y la necesidad ciudadana o el interés ciudadano. La segunda, ¿por qué los necesitamos? Refiere a los conceptos que son fundamentales para la ciudadanía, ¿verdad? Y que deben operacionalizarse de alguna manera en modelos de datos. Y la tercera, de cómo los capturamos, tiene mucho que ver con elaborar dispositivos digitales más allá del Big Data, más allá de los datos ocultos, digamos, elaborar dispositivos digitales útiles para la captura de datos. A partir de esto, y para ir cerrando, digamos, mi intervención, es que se desarrollan estos modelos de datos, ¿verdad? Y una serie de dispositivos tecnológicos para la captura de datos. Solamente voy a detallar a grandes rasgos uno de los ejemplos que refiere al tema de la calidad de vida en la industria digital. Para las muchachas que construyen este modelo de datos, hay aspectos como, por ejemplo, el balance entre la vida personal y profesional que es fundamental en la calidad de vida de la persona trabajadora en la industria digital. Y en ese sentido, por ejemplo, consideran fundamental si existen códigos de convivencia y políticas contra el acoso, así como todo el manejo de la maternidad, paternidad. También, ellas, por ejemplo, quieren datos para conocer cuál es el nivel de confianza y seguridad en el cumplimiento de las condiciones laborales. Estos dos, digamos, estos aspectos, ¿verdad?, luego se operacionalizan en datos concretos. Lo que quiero decir con esto es que vamos recuperando los intereses de las mujeres para analizar la calidad de vida en cómo personas trabajadoras de la industria digital. Un ejemplo todavía más concreto es la necesidad de conocer si en la industria digital hay un ambiente no sexista a partir de analizar, por ejemplo, si hay un respeto a la vida cíclica de las mujeres en el espacio laboral o, por ejemplo, si existe el derecho a defender las ideas de las mujeres y a no ser interrumpidas cuando se están defendiendo y, además, si hay un fortalecimiento del mérito a partir de los aportes que hacen las mujeres. Estos, digamos, aspectos también, como pueden ver, refieren a una visión de las mujeres sobre lo que significa la calidad de vida en la industria digital. Otro ejemplo, por ejemplo, es la posibilidad de realmente tener un aprendizaje constante, una capacitación y formación regular y oportunidades de crecimiento. Las muchachas con quienes venimos trabajando estos temas consideran que estos aspectos hacen una gran diferencia en la calidad de vida de la persona trabajadora en la industria digital, pero también hay una gran diferencia de si se es hombre o se es mujer en el acceso de las oportunidades. A partir de estos ejemplos que venimos dando, ¿verdad? Se van operacionalizando los datos para generar un modelo de datos que pueda capturar esos intereses de las mujeres, ¿verdad? Para analizar la calidad de vida de la persona trabajadora en la industria digital. No puedo detallar más, es un modelo bastante complejo y bastante grande, pero hay una presunción, ¿verdad? Que tienen las jóvenes que participan en el desarrollo de esta propuesta, ¿verdad? En el sentido de que hay una, desde la experiencia de vida de ellas mismas, hay una diferencia en la vivencia profesional, en la industria digital, que genera expulsión y desinterés de las mujeres por incorporarse en el sector TI, pero no existen datos disponibles. Entonces, de esta manera vamos generando modelos, utilizando los referentes de las jóvenes y generando datos específicos desde el punto de vista de cuáles son los factores que producen una baja calidad de vida desde el punto de vista de las mujeres. A partir de esto se genera una propuesta de desarrollar una tecnología basada en gamificación, o sea, en teoría de juegos, para recuperar los datos. Una tecnología que trabaja con avatares, ¿verdad? Y que permite recuperar datos ocultos como edad, género, opuesto, apariencia física, discapacidades, etcétera, que consideran que afectan la calidad de la vida de la empresa. Y el avatar va jugando y respondiendo a preguntas en distintas estaciones de la oficina del juego. Es una oficina, digamos, lo que simula el juego, ¿verdad? Y respondiéndose preguntas en diferentes espacios relacionadas con los modelos de datos construidos. Este proceso de gamificación en cada uno de los datos que se recupera se indica qué va a suceder con el dato, cuánto tiempo se va a guardar, para qué se está utilizando en los modelos de datos, cuáles son las categorías que se analizan, etcétera. Entonces, a partir de, este es un ejemplo del proceso que venimos desarrollando sobre datos ciudadanos con metodologías que acercan el tema de los datos a la ciudadanía y que van generando no solo las capacidades sino las comprensiones necesarias para aprender a manejar los datos, a construir datos, a modelizar datos y a apropiarse de los datos en una sociedad digital justamente basada en datos. de los datos y a la de los datos y a la de los datos y a